Bomberos voluntarios, nada pudieron hacer para salvarle la vida a un hombre que fue herido de bala luego de un confuso incidente que finalizó a un costado de la colonia Los Helajes al final de la zona 4 de Santa Cruz del Quiché. Presentándonos al lugar se logró constatar que se trataba de una persona de sexo masculino quien se encontraba lamentablemente ya sin signos de vida por lo cual únicamente se persiguió a la espera del Ministerio Público ya que en el lugar ya se encontraban presentes también varias unidades de la PNC. El incidente inició en el sitio arqueológico de Gumarcaj, en donde se reportó una balacera. Las autoridades suponen que el fallecido que aún no ha sido identificado podría ser parte de una banda que se dedica a asaltar turistas en ese sitio ya que cerca del lugar fue encontrada un arma de fuego y una mochila conteniendo teléfonos celulares presuntamente robados. Aparentemente es miembro de una banda que se dedica a hacer robos en un lugar conocido como Las Ruinas. Según vecinos del lugar, esta persona huía de alguien que venía atrás de él. Suponemos que alguna víctima que a estos ladrones atracaron pues repelió el ataque y resultó muerto este delincuente. Con imágenes de Oscar Toledo, reporta desde El Quiché, Carlos Toledo para Telediario Información Actual.